Las gruesas se llama UNESIA, mejora la apariencia de tus uñas rápidamente por solo $79.90. UNESIA, el reparador de uñas. La premiación de nuestros invitados, famosos $3.000 para la Casa de la Sal. 450 puntos al tercer lugar. Solo 450. Y fue... ¡Marola! ¡10! ¡Y el equipo azul! El segundo lugar solo tuvo algunos puntos más, no muchos, pero arrasando. ¡1.960 puntos es para el equipo de... ¡Shock! ¡No, el equipo azul! ¡No, el equipo azul! ¡No, el equipo azul! ¡Yo segundo, eh! ¡Con lo menos! ¡Mañana todo puede cambiar, así que no se lo quiero dar! ¡Yo debo ser! ¡Se vean! Yo quiero una muchacha que sea bailadora, que mueva la cadera, las cinturas y los hombros, porque quiero bailar, bailar detalladito, porque quiero bailar... En el camino...